Él sabe, él sabe, él sabe que hay mucha gente, hay mucha gente firmando notificaciones con 44 años que se murieron. Se cogió un cuarto, mami, todos cogieron un cuarto. El primero que cogió su cuarto. Todos cogieron un cuarto. Oye, está la secretaria. Oye, de la policía, todos cogieron un cuarto, ¿está visto? Oye, hasta el expediente lo vendieron ellos. Es un expediente, es un expediente, es un expediente. Exactamente, aquí no hay fiscal, aquí no hay nada, padre. Hasta el expediente que se depositó lo vendieron ellos. Lo vendieron, se lo vendió la secretaria a ellos. No fue un, no fue un, oye, un matadero que hicieron. Un ladrón, un ladrón, un ladrón. Niños que tuvieron que sacarlo, malo, para el médico. Pero yo no voy a venir huyendo de allí porque con la cara... En el médico, porque eso fue terrible. La viejita mía de ahí tuve yo que sacarla para allá. El tirar en la bomba, así, en la... Y eso, eso era terrible lo que tenía, lo que... Mira, mi viejita estaba ahí, la que tuve yo que ella comprar una pastilla. Huyendo porque... Esa coronel no estaba sin pies. No, eso era terrible. Oye, los abusos que está haciendo. Pero claramente... No, Mari, las cosas no son así. No son así, Mari. Venga, jura. Le da brazo. No, 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 no. Ahí hay uno que... Ahí hay uno que vino allá, que lo hició. Que lo hició. Y si me da un paraxe. Y si me da un paraxe. Aquí nadie... Gracias.